Muy buenos días nuevamente, Pilar. Un saludo especial para Marcelo ahí. Estamos en la Villa del Cerro, como bien dijo Marcelo, porque estamos en la playa, enfrente a la playa del cerro, aquí en el parque público de los detenidos desaparecidos, en el memorial, en el parque Va Ferreira, porque la Villa Cosmópolis está cumpliendo 188 años de su proceso de fundación y los vecinos se van a dar una gran fiesta para festejar entre todos. Será el domingo a partir de las 12 del mediodía, aquí mismo, donde habrá feria de emprendimientos, espectáculos para niños, también comida, y estamos con Gladys Lago, integrante del Consejo Municipal de este municipio A, y también con Juan Carlos Rodríguez, él es concejal vecinal y es uno de los que está encargado de la fiesta, por eso tiene allí, mire, la carpeta con todo, tiene un mapa de cómo va a estar dispuesto todo. Bueno, todo preparado, se puede decir. Sí, buen día, buen día al piso, a la teleaudiencia. Sí, hoy, ahora a las 10 de la mañana, se terminan de hacer los últimos detalles, pero queremos contarles que esta comisión viene trabajando con AINCO para brindarles un lindo espectáculo, una linda tarde de festejo. Como tú bien dijiste, Lucas, esto comenzará a las 12 del mediodía, con dos escenarios, uno para niños y uno de grandes. Hay feria de emprendedores alrededor de 100 con FugTrack. Se hizo una elección bien democrática de los músicos emergentes del cerro, porque gracias a Dios tenemos mucha gente capacitada. Entonces se hizo una selección de esa manera pública, fueron ganando de acuerdo a los votos de los vecinos, y de ahí salieron los del 11, Rica Gama y no me acuerdo ahora el otro. A ver, Juan Carlos, que es el que tiene toda la data, porque además él participa en una comparsa de acá, de la zona. ¿Cómo se llama la comparsa? Sí, realmente la comparsa no es la zona, pero sí. La Turpora, la comparsa a prueba de emisión de Yamai, prueba de emisión del Teatro Verano. Sí, lo de la parte de la organización, intero a la Comisión de Cultura del Centro Comunal 17, la comisión de Integra con Vecinos. Bueno, esta organización que se prepara para los festejos, se trabaja en conjunto con el municipio, con centros culturales, Florencio Sánchez, Cultural 11, está el Polvorín, también está la gente de 7 hectáreas, la gente de Playa Inclusión, donde está Gladys, y bueno, de ahí se hace un equipo para trabajar lo que son los festejos. Como dijiste tú y dijo Gladys, específicamente es así, van a haber tantos emprendedores, los Fultras también, los escenarios dos grandes, uno grande y uno chico, y las actividades realmente a las dos se empieza a reducir lo que es la feria, y ahí se empieza la estructura a armarse de muy temprano, a las diez y media más o menos empiezan los artesanos a empezar a llegar, y bueno, están todos invitados, realmente todos invitados. El cierre del escenario más grande que va a estar está la gente de la Bola 8, van a venir a hacer el cierre, y bueno, también Gladys está la lectura del libro de un escritor serrense. El señor Paredes va a hacer la presentación de un libro, va a haber lectura de libros, va a haber una jornada muy linda que se va a denominar senderismo, para que con la gente organizada, con un guía pueda recorrer lo que es el parque, que está hermoso, hay cosas todavía que tenemos que descubrir. Y después va a estar Hay Banda, que es la banda del exalcalde Otero, también. Y va a estar Cocoa para niños, que es una música muy atractiva, muy alegre. Hace mucho tiempo que tocan para los gurises. Exacto. Y va a haber un escenario especial para ellos. Especial para ellos, sí. Y algo también de trabajos con cintas. Va a estar animado, y nosotros queremos que todos los vecinos participen. Porque esta es la fiesta de nosotros. Parte de la historia de estos 188 años, que además recogen historias de gente que vino de otro lugar del mundo a instalarse acá, en la Villa Cosmópolis, también va a estar toda esa comunidad. Esa comunidad variada, ¿no? Que, por ejemplo, mi descendencia es española, pero hay lituanos, lo que nosotros llamamos, hay portugueses, hay de todos los lugares. Además, ahora le tenemos que sumar que está lleno de cubanos, de venezolanos, que también encontraron en la Villa Cosmópolis su lugar. Está muy bien. Les agradecemos a los dos. Y, bueno, la invitación está hecha a partir de las 12, el domingo, perdón, debí decir, 100 emprendimientos aquí de gente de la zona, también puestos gastronómicos. Y con esto, además de Cocoa para niños y niñas, hay banda Salados, que es otra banda de aquí del municipio A, que se las trae y cierra Bola 8 con toda esta fiesta del cerro. Muy bien, Lucas.